35.742 personas podrán ingresar al Estadio Olímpico Atahualpa. Esta es la nueva capacidad que tendrá el Coloso del Batán, según el informe técnico basado en la Ordenanza Municipal, para control de espectáculos deportivos masivos. Este nuevo aforo incluye también las entradas de cortesía. Los puestos serán de 45 centímetros en las localidades de General y Preferencia, y tendrán escrito el número de fila y asiento. Se mejorará también la señalética interna de evacuación. Eso se dio hoy esta mañana en el Estadio Atahualpa con la visita del alcalde de la capital.